Y en este video yo les voy a estar compartiendo algunos tips y consejillos para que puedan comprar maquillaje completamente original directamente desde las tiendas de Estados Unidos de una manera más económica. Lo primero que debemos de saber es que hay muchas marcas que hacen envíos a Perú y no me estoy refiriendo solamente a Colourpop porque hace un tiempo fue el boom de Colourpop, todo el mundo compraba y todo el mundo tenía problemas porque a Donas le retenía el paquete, pero no, no solamente Colourpop hace envíos a Perú, hay muchas marcas incluso de alta gama que hacen envíos a Perú como por ejemplo Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, Du Colors, bueno Colourpop también hace envíos a Perú, BH Cosmetics, Glam Light, Sugary Cosmetics, Du Color, bueno ya dije Du Color, pero en fin hay mil marcas. Ah, y la marca más importante o la más novedosa es la marca Stacy Marie, que es la marca que produce las paletas Carnival que últimamente se han vuelto súper popular y que todo el mundo muere por tenerlas y anda buscando aquí en tiendas en Perú dónde conseguirlas, pero lo que no saben es que esta marca también hace envíos directamente a Perú. Otra cosa que debemos hacer y que es súper importante es seguir a todas estas marcas que nos gusta o de las que queremos comprar sus productos, seguirlas en redes sociales, ¿por qué? Porque normalmente ahí te anuncian los nuevos lanzamientos, las promociones, las ofertas, las liquidaciones y todo lo que obviamente queremos aprovechar para conseguir nuestros productos de manera más económica. Otra cosa que también pueden hacer es ingresar a la página web de cada una de estas marcas que obviamente les gusta, como les digo, y registrarse como un usuario, o sea, no necesariamente vas a comprar, sino te registras, pones tu nombre, tus datos, tu correo electrónico entonces cada vez que va a haber un nuevo lanzamiento, ofertas, promociones o lo que sea, liquidación la marca te va a mandar un correo electrónico con el flyer informándote de todas estas novedades así que puedes aprovecharlas y conseguir tus productos de manera más baratita. Otra cosa que yo aprovecho mucho es todos estos códigos de descuento que nos ofrecen nuestros influencers o nuestros youtubers favoritos, por ejemplo yo sigo a Rosy McMichael, la amo en serio, soy su fan de Rosy y ella maneja el código de descuento Rosy para la marca Colourpop y tiene un 10% de descuento entonces cada vez que yo quiera hacer una compra, obviamente voy a poner el código de descuento y voy a pagar el 10% menos de lo que realmente es mi cuenta Otras influencers que sigo o youtubers que sigo de maquillaje y que también tienen códigos de descuento en otras marcas son por ejemplo Mary Jaco Man, KawaiiDoll1, JamiletDoll y así hay muchas más entonces si a las ofertas o promociones o liquidaciones de productos que nos están ofreciendo las marcas le sumamos ese código de descuento que nos dan los youtubers vamos a pagar mucho menos de lo que realmente debemos pagar Otra cosilla que yo siempre aprovecho para comprar en estas tiendas es las promociones de envío gratis que muchas marcas te ofrecen por ejemplo Colourpop maneja un envío gratis internacional por compras mayores a 60 dólares o sea de 60 dólares a más, ya tu envío es completamente gratis y lo mejor es que últimamente te lo están enviando por DHL y DHL pues ustedes saben que es un envío súper rápido la última vez que compré mi cajita llegó, si mal no recuerdo, entre 10 a 15 días pero a la puerta de mi casa, o sea no al país porque normalmente nuestro sistema de envíos por aduana es súper lento, está ahí estancado un mes, 60 días y reciente le envían, no pero DHL te lo llevan directamente a tu casa y como les digo fue en 10 o 15 días súper rápido pero muchos de ustedes me van a decir, 60 dólares me parece demasiado yo no pienso comprar tanta cantidad de productos, no, está fuera de mi presupuesto entonces otra cosa que pueden hacer es juntarse con amigas, primas, hermanas, no sé chicas que también quieran comprar maquillaje de esa marca entonces entre todas hacen su pedido, llegan a 60 dólares y el envío les sale completamente gratis y así todas felices con los productos que querían tener y el último punto es el más importante son las restricciones que nos pone aduanas para comprar productos de maquillaje no vaya a ser que se emocionen y se compran mil cosas y al final no van a poder retirar su cajita de aduana a ver, les cuento anteriormente y esto, y creo que este es el motivo por el cual mucha gente tiene miedo de pedir productos de maquillaje importar porque hace unos años atrás, como les digo, se puso de moda Colourpop todo el mundo pedía Colourpop, se emocionaban porque obviamente esos productos son bastante económicos y son súper buenos entonces todo el mundo, y aparte los empaques son súper bonitos yo amo los empaques de Colourpop pero bueno, la cosa es que todo el mundo quería tener Colourpop y me acuerdo que ese tiempo estaba súper súper de moda los labiales mate de Colourpop que eran top bueno, el hecho es que muchas chicas llegaron a recibir sus paquetes pero otras no, y me incluyo aduanas retenía el paquete y no te lo entregaba entonces mucha gente no sabía que podías devolver el paquete a la marca y te devolvían el dinero y había muchas chicas que perdían el dinero y perdían el producto, perdían todo pero hace unos años atrás, aduanas sacó una resolución en la que indicaba que cualquier persona natural o sea, cualquier persona X común y corriente, cualquiera de nosotros podía importar productos de maquillaje solamente tres veces al año pero en este paquete o en este pedido no podía haber más de cuatro productos de maquillaje o sea, si tú traías cinco bases, no, te lo retenían, no te lo podían entregar ¿por qué? porque habías excedido obviamente el límite ahora, surgieron como que muchas dudas ¿qué son productos de maquillaje? o ¿cómo catalogan ellos lo que es productos de maquillaje? muchas chicas creen que las brochas están incluidas como producto o son consideradas como productos de maquillaje pero no, productos de maquillaje básicamente son cualquier producto que contenga una sustancia química o sea, no me refiero con química que te va a quemar la cara no me refiero a que es una formulación que tiene diferentes componentes y todo eso entonces, por ejemplo, bases, cremas, shampoo, sombras todo lo que es producto en sí que tú puedas aplicártelo por ahí labiales, rímel, son considerados por aduana como productos de maquillaje o productos cosméticos las pestañas no son consideradas como productos cosméticos ni las brochas, ni los necesarios, ni nada de eso así que en una caja o en un pedido tú puedes tener, por ejemplo dos paletas de sombra, dos labiales ahí están tus cuatro productos de maquillaje y un set de brochas o sea, sí es cierto, en tu pedido hay cinco productos pero solamente son cuatro productos cosméticos y el otro, o sea, las brochas es considerado como un accesorio así que ahí no tienes ningún problema ahora, otra cosa, algo que yo le he sacado mucho provecho a esto es que los kits son considerados como un solo producto cosmético por ejemplo, hace un tiempo atrás dentro de un pedido que hice en Colourpop me pedí este set de sombras vienen seis sombras individuales pero es un kit, es un set entonces no hubo ningún problema porque en la descripción de la boleta decía que era un set y me entregaron toda mi caja sin ningún problema ahora quizás puede ser que les pase otra cosa o ya les haya pasado les cuento hace más o menos como un año y medio por ahí hice otro pedido de Colourpop en el cual yo me pedí este set de sombras esta es una paletita imantada yo cuando lo vi en la página web me la presentaron así entonces, ok, todo bien pero cuando llega mi pedido a aduanas me lo retienen y me envían una notificación diciendo que yo tenía que ir con un permiso por haber importado digamos, mayor cantidad de la permitida que son cuatro productos de maquillaje entonces dije, que raro porque si yo solo he pedido cuatro productos entonces, ¿qué había pasado? cuando yo llego a aduanas entonces les digo, me llegó esta notificación me parece raro porque yo solo he pedido cuatro productos y me dicen que he traído más entonces, abren mi caja y resulta que Colourpop me había mandado solamente esta paleta esta es una paleta imantada, ok entonces, me había mandado la paleta completamente así, solita y cada sombrita lo había mandado en una caja individualmente entonces, en realidad, era como que esto tiene tres, cuatro esto tiene doce sombras y era como que me hubieran mandado aquí hubieran trece productos o sea, cuando aduanas abrió la caja obviamente, no vio un solo producto sino vieron trece la paleta y las doce sombras por separado y era por eso que me habían hecho la observación entonces, yo como sustenté para que ellos me puedan entregar mi paleta sin ningún problema lo único que hice fue enviarles bueno, imprimí, llevé impresa mi hoja de pedido en la cual salí y obviamente donde sale el precio y detalla que es donde salía que este era un set de sombras escarchadas entonces, lo consideraron como un solo producto y me entregaron mi cajita con los cuatro productos o sea, este y tres más que pedí sin ningún problema entonces, si les pasa eso por algún motivo simplemente ustedes imprimen la constancia de pedido que normalmente cuando tú haces tu compra por en alguna de estas marcas por la página web te llega a tu correo electrónico un detalle, una orden de compra donde detalla que has comprado entonces, el set o el kit figura como un solo producto y te lo entregan sin ningún problema y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy en serio, espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva por si se quieren animar a hacer sus compritas de productos de maquillaje directamente desde la tienda de la misma marca pero si por ahí se me pasó algún datito o tienen alguna duda o pregunta déjenmelo aquí en los comentarios que yo estaré súper feliz de respondérselos y nada, los espero en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!